Un tipo de gripe, cocina, que puede infectar a los seres humanos y además tiene el potencial de causar una futura pandemia. Así lo revela un estudio publicado externo en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences. El análisis realizado por investigadores chinos informa que esta potencial enfermedad fue denominada virus G4, G4. El análisis realizado por investigadores chinos informa que este virus no representa una amenaza inmediata para la salud mundial. El G4 aparece en el 2009, también conocido como el H1N1. Esto se dio por primera vez en China. Durante el primer año de la gripe H1N1, también conocido como G4, llegó a alcanzar un máximo de muertes de 575.400 personas a nivel mundial. Un contagio masivo pandémico en el 2009. En el 2016, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomendó que China produzca cepas de semillas. Esto quiere decir que cultive al virus H1N1 para almacenarlo en caso de que alguna vez sea necesaria una vacuna. Ahora, en junio, alertan por nuevo virus con potencial pandémico. Es una nueva forma de la H1N1, que afectó obviamente en el 2009. Clicado en cerdos y científicos llaman a las medidas de prevención. Pero esto no es todo, es la llegada del G5. La gripe H1N1 empezó en enero del 2009 y terminó en agosto 10 del 2010. Esto quiere decir que tomó más de un año para que terminara. Pero recordemos que la H1N1 no era tan contagiosa como el COVID. La fase 2 será muy posible la creación y la fusión del virus H1N1 con el coronavirus. Esto hará que se cree el G5. El virus más poderoso pandémico que la humanidad quizás pueda conocer. Esperemos que no sea así por el bien de la humanidad. Pero los brotes, los realces de virus pandemias en esto, está cada vez más fuerte. Para esto, veamos otros ejemplos actuales de este 2020. El regreso de la peste negra, la peste bubónica o la peste medieval en Mongolia. Así es, dos personas mueren por comer carne de marmota. La peste negra mató 200 millones de personas en aquellas épocas. Y recuerden que las casualidades no existen. Y este año 2020 nos tiene más sorpresas aún. Ese fue el resultado. Dos personas comen carne de marmota y dan positivo a la peste negra. Ok, ahora seguimos con la H1N1 resurge de nuevo en el 2020. Y para terminar esto del G5, que va a ser el nuevo virus, la nueva pandemia, es la siguiente. La mutación del coronavirus actual del COVID-19. Así es, ha sido una mutación exitosa para los creadores. ¿Por qué los creadores? Porque este virus no viene de un pangolín, como se está rumulando ahora. Este virus es muy posible una arma biológica. En conclusión, el G5 será el nuevo virus. El G5 será la nueva pandemia. El G5 será la nueva arma biológica. Pero el G5 más que todo se refiere a los 5 estados o países más poderosos que saldrán victoriosos en la próxima pandemia. Muchas gracias por ver esto hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.